...fondos para herramientas y algo de infraestructura para cuatro microemprendedores más y estamos muy contentos de poder estar estimulando y apoyando a la gente que está produciendo en nuestra ciudad. Después, seguido de esto, vamos a tener una conferencia de prensa entre Copetel y el municipio de un acuerdo importante para poder garantizar el acceso a la garrafa social en todos los barrios. Así que bueno, el intendente va a decir algo en relación a los microemprendedores y va a ser entrega el de esto. Vamos a hacer la firma del convenio. Bueno, agradecer a los medios presentes que tienen siempre la amabilidad y la diferencia de estar presentes en todos estos pequeños actitos que tienen un carácter humilde pero con mucha fortaleza. Así que esta entrega de estos microemprendimientos para los pequeños emprendedores y productores a nosotros, en realidad, nos ha costado un sacrificio porque cuesta coordinar con el gobierno provincial y con el ministerio. Pero de a poquito se van logrando cosas, se va apoyando la producción y la gestación de estos emprendimientos. Así que estamos sumamente contentos. Hemos entregado alrededor de 15 o 20 microemprendimientos de este tipo y eso ayuda a motorizar por ahí todas las intenciones que tiene la gente de buscar una salida laboral. Así que eso nos pone contentos, nos pone bien, creo que pone bien a la gente que por ahí está carenciada en ese aspecto y fundamentalmente nosotros queremos destacar la predisposición de los vecinos y la tolerancia que han tenido porque la burocracia del Estado por ahí hace que nos angustiemos y se hace esperar. Pero bueno, de a poquito se van consiguiendo cosas, se va revirtiendo esta situación. Y también queremos destacar esta firme intención que tenemos de la relación entre las instituciones. Por eso hoy también vamos a aprovechar, vamos a matar dos pájaros en tiro y vamos a firmar un convenio marco con Copetel. Porque creo que individualmente nadie sale. Si pensamos en ese aspecto egoístamente, vamos a fracasar probablemente. Pero nosotros tenemos la firme convicción de que hay que trabajar mancomunadamente y ir trabajando consensuadamente en los distintos aspectos y por eso vamos a firmar este convenio marco que tiene por ahí la finalidad de también contener esta intención que ya está en los medios, que se han hecho spots para publicitarlos, para que el vecino tenga acceso a mayor cantidad de servicios. Con Copetel, a partir del lunes empezamos a brindar un servicio mancomunadamente complementario del que prestan los comercios que respetan el valor social de la garrafa. Así que vamos a estar en distintos barrios de nuestra localidad y en la zona rural trabajando conjuntamente, codo a codo, para que la gente sea beneficiada con este servicio que presta el Gobierno Nacional a través de la garrafa social. Así que agradecemos infinitamente la presencia de los medios, a la gente que ha concurrido por este pequeño acto y vamos a proceder a la firma de los convenios con los emprendedores. Gracias.